Una vuelta cinematográfica, la de Martín Palermo al fútbol argentino justamente frente a River. Boca fue una tromba ante la América de México. La distancia de semifinales. Qué golazo del Vasco, ¿no? Arroba Rena. Barijo con lo que pudo metió el gol, el 2 a 0. 31 de mayo del 2000. Gran corrida del Chelo Delgado. No paraba nadie el grupo de taxis, ¿eh? Y otra vez, Barijo. Este es Marchand. Este es el gol de Marchand, sí, sí. Definiendo. El santiagueño que empezó muy bien en primera y después se quedó. Ahora está volviendo. Ahí está, Barijo. Con todo el tiempo del mundo. El argentino Calderón jugando para el América. Que sorprendía a todos porque se...